¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En el día de hoy les traigo un vídeo bastante especial ya que es un haul de los hauls que a ustedes les gusta. Así que de antemano muchas gracias a todas las tiendas orientales que se contactaron conmigo para poder probar sus productos. Hay algunas marcas que ya habíamos colaborado antes, otras que son nuevas, así que estoy muy ansiosa por mostrarles y contarles de qué se trata este haul. Ya voy a partir al azar con el tema de las tiendas. Voy a hablar primero de la tienda GlassesShop.com. GlassesShop, como lo dice su nombre, es una tienda que se especifica en anteojos, tanto anteojos de sol como anteojos con prescripción médica. Y lo bueno de todo es que tú puedes encargar tus lentes de sol con prescripción. Yo no la pedí con eso porque yo no soy corta de vista, afortunadamente aún no. Solamente utilizo lentes para descansar la vista y me pedí unos lentes de sol. A todo esto, la tienda se envió gratis y tú compras sobre los 49 dólares. Y yo me pedí estos lentes de sol, me encantó porque venían en esta cajita. Venía en una cajita de cartón sellada muy bien cuidado. Y adentro venía esta cajita de plástico, como plástico opaco. Y adentro vienen los lentes de sol que me pedí. Modelo Tamirone Black, que son estos. Y adentro viene con su pañito para poder limpiar. Que trae la marca, GlassesShop.com. Y estos son los lentes de sol. Como pueden ver es una imitación a unos lentes de un modelo de Dior. Pero son preciosos, a mí me encantaron. No tenía lentes negros. Y estos lentes cuestan 35 dólares con 95 centavos. Que eso equivale a 24.611 pesos chilenos. Aproximamente. Me van a decir, es demasiado caro. Pero si yo lo hubiese pedido con prescripción médica, a lo mejor se hubiese justificado el hecho de que costaran eso. Pero encuentro que si es una imitación de Dior, la encuentro bastante buena porque son pesaditos. Me quedan muy bien el marco. No se me cae. A mí me encantaron por lo menos nada que decir de esta tienda. Obviamente voy a dejar todos los links de los productos en la cajita de descripción. Y a mí personalmente me encantaron. De hecho, vamos a colaborar nuevamente. Pero ahora sí pedí unos, no con prescripción, pero sí unos lentes de descanso. Y vamos a ver qué tal. Pero estos son de plástico, pesaditos. Y los encuentro súper, súper, súper buenos. Así que... Ah, y también les voy a dejar un código de descuento por si quieren comprar. También abajo en la cajita de descripción. Y nada que decir. A mí me encantaron por completo. Me enamoraron. La segunda tienda que quiso colaborar conmigo fue Shein. O antiguamente como se llama sheinside.com Es primera vez que colaboro con ellos. Y había escuchado muy buenas referencias respecto a esta tienda. Y aquí me pedí dos cositas. Lo primero que me encargué fue algo que me encantó, me enamoró. Lo encuentro hermoso. A ver, primero que todo. Trae su lengüeta con la marca y la talla. Lo cual lo encuentro súper bueno. Es blanco, precioso. Yo andaba hace mucho rato buscando un vestido que fuese como estilo medio 70. Como rozando un poco los 60. Como un poco bojo, como esa onda. Y mejor aún si es blanco. Porque yo generalmente no utilizo muchas cosas blancas. Un poco por mí o mancharlos y ese tema. Porque hay que ser más cuidadoso. Y me encanta. O sea, tiene una altura precisa. Las mangas son aflautadas. O sea, más que aflautadas son más como elefantosas. Y al final tiene una terminación con blondas. Y encuentro que la calidad de la tela, que es como un cochivo. Es precioso. Es muy bueno. De verdad que me fascinó mucho la calidad. O sea, no traía hilachas. Está muy bien cosido. Trae su forro adentro. O sea, no se trasluce tanto. Se trasluce pero casi nada. La verdad es que me encantó. Tiene peso. No se va a volar. O sea, si viene un viento y... No va a mostrar ninguna parte del cuerpo. Y me encantó. La verdad es que me enamoró demasiado. Este ya lo utilicé una vez. Este vestido lo pedí en talla M. Y cuesta $17.99. Que serían aproximadamente unos $12.315. Lo cual lo encuentro justificado. Porque es demasiado lindo. Lo segundo que me pedí fue un abrigo. Que por lo menos a mí me generó mucha controversia. Mucha controversia. Es este abrigo que es gris. Que es como un estilo un poco masculino. Oversized. Siento que es muy como de los años 30. Es un diseño súper lindo e indiscutible eso. La tela es un baño bastante grueso. Y muy abrigado. De verdad que me fascinó bastante la tela. La calidad de las cosas. Pero ¿cuál fue el problema? Este abrigo lo pedí en talla S. Y me quedó demasiado largo. O sea, yo tuve que arreglarlo. Y le tuve que quitar todo este excedente. Todo este excedente. Para que me quedara de la altura que les voy a mostrar ahora en el clip. Donde me estoy probando el abrigo. Y lo segundo fue que cuando estaba haciendo la nueva como basta digamosle al abrigo. El bolsillo venía cerrado. Venía con una tapa adentro. Y cuando yo lo abrí me di cuenta que tenía esto. Que es como el falso. Donde uno puede meter la manita y guardar cosas. Que es como el fondo de bolsillo. Y no lo tenía. O sea, lo tenía cerrado. Lo tenía cerrado. O sea, tuve que abrir, sacar esa tapa. Volver a coser. Y que quedara así como lo ven ahora. Que es como un bolsillo normal. Lo encontré un poco engañoso. Mal. O sea, lo encontré muy mal hecho el abrigo. Muy mal hecho. Demasiado mal hecho. Primero, no traía el bolsillo. Lo tenía tapado. El largo ya. Puede ser que si me gusta demasiado lo mande a arreglar. Yo afortunadamente sabía cómo arreglarlo. Así que lo dejé de una altura que a mí me quedaba bastante bien. Está ahí a ese. Y es muy largo. O sea, me quedaba como una bata y se veía bastante feo. No. La verdad es que no. Este abrigo cuesta. 48 dólares con 50. Que son 33.202 pesos chilenos. O sea, yo no pagaría esa cantidad de dinero por un abrigo que tengo que arreglar. O sea, no. De verdad que lo encuentro mal. Si bien, puedo decir a su favor. Fue buena elección la tela. Está bien hecho lo que se ve. Es bastante abrigado. Pero el diseño está mal hecho. Está todo mal ejecutado. O sea, de verdad se notó que está mal cosido. Que la persona que lo hizo no sabía hacer bolsillos o... No sé. Una persona que sabe costura lo ve y diría así como... No, en verdad esta persona no tiene ni idea de cómo se cosía. Me encanta. Me encanta como quedó ahora que lo arreglé. Pero yo no lo recomendaría para nada. No es como un abrigo llegar y usar. O sea, sí o sí lo tienes que arreglar. Si eres tan baja como yo. Y si te pasa lo mismo que pasó con los bolsillos. Porque no sé si serán todos los abrigos iguales. Pero una media decepción. Porque ahora que está arreglado, como dije, me encanta. Pero tuve que arreglarlo. Ese es el tema. Jean no tiene free shipping o envío gratis. Ellos te lo dan si es que tú compras sobre los 30 dólares. Lo que igual es bueno. Es un poco costoso. Pero hay prendas como el vestido blanco que son maravillosos. Y realmente vale la pena. Pero el abrigo. Que era un abrigo caro. La verdad es que no lo justifico. Así es que si me dijeran si yo compraría en Jean. No sé si me arriesgaría tanto con una prenda tan elaborada como un abrigo. Quizás me arriesgaría un poco más con blusas, vestidos y ese tipo de cosas. Pero abrigo, nuevamente, no. Así es que mi nota para Jean, la verdad es que sería como media regular. La siguiente tienda es Sammy Dress. Sammy Dress, yo ya había colaborado hace bastante, bastante tiempo atrás con ellos. Y la verdad es que no me acuerdo cómo fue mi experiencia en ese momento. Pero dije, probemos de nuevo qué tal, cómo nos va. Y lo que pedí realmente, nada que decir, me encantó. Lo primero que me encargué fue estos calcetines, estos titines. Yo soy loca por los calcetines con diseño. Creo que ya mucha gente lo sabe. Y me pedí estos que son calcetas cortitas de donuts. Son demasiado lindos, muy, muy, muy lindos. La otra parte está bien fea porque ya los he usado harto. Pero son blancos, no son como por ambos lados. Quizás eso no es como muy lindo, pero da lo mismo. Son donuts y cuando tú miras tus pies, ves los donuts. Y eso es lindo. Estas son como de algodón con poliéster, claramente. Y encuentro que para lo que cuestan, están súper bien. Estas calcetines cuestan 3 dólares con 18, que equivalen a 2.177 pesos. No sé si los justifico, pero son súper lindos y no sé, a mí me encantaron mucho. Lo siguiente que me encargué fueron estas como calcetitas cortas. Estas típicas que se usan cuando tú utilizas como zapato bajo o chinita. No lo he usado aún. Según esto dice que contienen bambú, que ayuda con el mal olor. La verdad es que no lo sé. Y yo tampoco, a mí tampoco me huelen los pies, así que no sabría bien si es así o no. Pero por lo que noté, traen como un trozo asiliconado, como para que no se ande corriendo o correteando con el movimiento cuando uno pisa. Lo bueno es que no es como una panty. Es como, bueno, así ya la luz se ve como panty. Pero no tiene la textura de una panty, es un poco más grueso. Y estas calcetas cuestan 2 dólares con 97 centavos, que son equivalen a 2.033 pesos chilenos. Lo siguiente que pedí fue dos packs o dos bolsitas de esto y me van a decir qué es esto. Estos son los muestrarios de uñas, o sea, de esmaltes de uñas, que yo se los vi a las fragmentes hace mucho, mucho tiempo. Y son de este estilo, que tú se los pones en la tapa a las botellas y puedes ver directamente de qué color es. Yo me pedí dos packs porque obviamente tengo muchos esmaltes y necesito ver qué colores tengo porque en verdad es un desperdicio. A veces uno usa siempre lo mismo y no va variando, entonces es mejor ver el color y decir, me tinca más este y el otro. Y yo ya los puse en todo mi esmalte, así es que la verdad es mucho más fácil y más sencillo, más cómodo. Ver los esmaltes así y me encantó. Estos dos packs salieron 2 dólares con 57 centavos, que son 1.759 pesos chilenos. Lo cual lo encontré súper bueno, lo encontré de muy buena calidad. Algunos en la argollita venían así como medio doblados, así como bluh, pero es nada. O sea, es como bien. Yo lo encontré súper bien para el precio, súper bien. Y lo último que me pedí en esta página fue algo que estoy enamorada. Enamorada de él, enamorada. Yo tengo una obsesión también muy brígida con lo holográfico y me pedí esta cartera. Oh my gosh. Que por un lado es dorada holográfica y por el otro lado es plateada holográfica. Es hermosa, hermosa, sintética. Sí, es muy, muy sintética. Por dentro no tiene tantos espacios como más como para un evento noche. Y trae su correa larga, que es como este estilo como Chanel. Hasta el momento me ha funcionado bastante bien. Ya lo utilicé y no se rompieron ni las correas, ni los soportes, ni nada de eso. Y la verdad es que el diseño me encanta. O sea, estoy pero full enamorada, enamorada, enamorada y love total de esta cartera. Y esta cartera cuesta 8 dólares con 15 centavos, que equivalen a 5.579 pesos chilenos. Lo cual lo encuentro súper bien. Y nada que decir, me encanta, me encanta mucho, 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 mucho. Y el total de toda esta compra fue de 19 dólares con 73 centavos, que son 13.507 pesos chilenos. Y el cargo fue de 7 dólares con 22 centavos, que son o equivalen a 4.942 pesos chilenos. Y en total salió a 26 dólares con 95 centavos, que son 18.449 pesos chilenos. Lo encontré bien y como ahí. Pero como llegaron las cosas y la calidad de las cosas que me llegaron, lo encuentro súper bien, de verdad. Muy buena la tela, la confección, todo. Lo encontré muy bien, así es que a mí me gustó. Yo por lo menos compraría en Sammy Tres. La última tienda que quiso colaborar conmigo fue Newdress.com Nosotros ya habíamos colaborado en una oportunidad anterior y la experiencia fue súper buena. Y lo primero que me pedí fue esta polera de London. Muy linda. Me encantó, la pedí en talla, era one size y es gris y tiene su estampado de, ¿qué dice London? Es como estas típicas que son como no muy buena calidad. Es una tela súper delgada. Es como un jersey que yo sé que cualquier segundo, o sea, en tres lavados más les va a salir peeling, la verdad. Así es que yo sabía que era más desechable. Esta polera sí es bien, bien desechable. En un principio pensé que era como un gris más azulado, pero es un gris gris. Esta polera cuesta 3 dólares con 31 centavos, que son 2.266 pesos. Chirono lo encuentro, pero en una polera desechable, hay cosas mejores. También me pedí estos lentes de sol preciosos, que venían también en esta bolsita. No muy segura, no me gustan mucho, pero bueno. Son estos lentes que los quería hace bastante tiempo. Yo tengo una obsesión con los lentes redondos y la verdad es que estos me encantaron. ¿Cuáles son los pros y los contras? Los pros es que el diseño es precioso, es de un color café, oscuro, súper lindo. Pero ¿cuál es el problema? Me quedaron grandes de acá. Y eso no me pasaba nunca. Y ahora es la primera vez que me pasó, pero no es tan terrible. Si hago un movimiento brusco, no se sale. Pero aún así siento que es como muy suelto. O yo lo siento medio inseguro de que quizás no hago un movimiento tan brusco y se caigan. No sé, me da un poco de susto. Pero en sí el diseño lo encontré muy lindo. Y estos lentes de sol cuestan 3 dólares con 23 centavos, que equivalen a 2.211 pesos chilenos. En el cual lo encuentro súper bien para ver los lentes. Lo otro que me pedí fue esta blusa que ustedes están viendo. Esta que es como verde agua, no verde pastel, es un verde agua grisáceo, manga larga. Con abotonaduras, es un chifón. No, es como un cochivo también. Más delgadito, pero lo encuentro súper bien hecho. Súper lindo. Tiene estas como punteras con un diseño de corazón al final. Súper, súper lindo. Estas mangas como tipo medio aprincesado, un poquito globo. Lo encuentro súper lindo. Me quedó súper bien, súper, súper bien en talla. Esta la pedí en talla L. Está L hacia T, que es como una M, como americana podríamos decir. Y esta blusa cuesta 4 dólares con 97 centavos, que equivale a 3.402 pesos chileno, lo cual lo encuentro muy bien también. Y lo último que me pedí fue un organizador de viaje. Hace mucho rato que quería uno, que es este, que es como un estuche, se ve chiquitito y trae su colgador. Y uno lo abre y viene con su ventro. Y tiene 4 compartimentos. El primero de abajo es uno que trae como un cierre y se puede como agrandar. Este que trae 3 bolsillitos. Ahí se puede ver. Acá también trae 2 bolsillos grandes. Y acá trae un bolsillo pequeñito. Me tinta que es como para brosa o poner muestras de cosas. Bueno, ahí uno ve cómo se organiza. Lo encuentro súper bien para el tamaño que tiene. Porque uno lo dobla y no hace tanto espacio en la maleta. Lo encuentro súper bien. Tenían varios colores. Y yo escogí este rosado. Que es lo único malo que, bueno, trae ahí su hilacha colgando. Que, bueno. Es un organizador, o sea, se puede cortar. Pero lo encontré súper práctico, súper bueno. De verdad, no supera el tamaño de mi hombro. Y este organizador de viaje cuesta 2 dólares con 47 centavos. Que equivale a 1.690 pesos chilenos. El total, o el subtotal de toda esta compra, fue de 13 dólares con 98 centavos. Que equivale a 9.570 pesos chilenos. Y el cargo fue de 8 dólares con 51, que equivale a 5.825 pesos chilenos. Y el total, total, son 22 dólares con 49 centavos. Que equivale a 15.396 pesos chilenos. El costo de envío es un poco más caro que el de Sammy Dress. Pero, en sí llegaron las cosas bien, en buena calidad. Yo, por lo menos, también personalmente compraría el New Dress por lo mismo. Porque encontré súper bien la calidad de las cosas, cómo llegaron, etc. Lo primero que me llegó fue lo de Shein, que se demoró aproximadamente... De Shein, que llegó hace aproximadamente un mes. Y el resto de las cosas llegó entre un mes y medio, más o menos. Se demoró bastante. Pero creo que es por, no problemas de las tiendas, sino que por atados que hay en correos de Chile. Si alguien me aclara acá abajo, no lo sé. Porque, de verdad, todos los paquetes han demorado mucho en llegar. Y me llegan los reclamos de la página, así como... Es que te mandamos las cosas en tal fecha y no te ha llegado a la casa. Y creo que hay un problema con correos de Chile. Así que, aclárenme eso, la verdad es que no lo sé. Pero, rayas para la suma, la verdad es que me gustaron mucho todas las tiendas. Pero lo que puedo dejar exento es el abrigo, que la verdad que me dio bastante pena. Porque esa fue como una prueba de fuego. Porque el abrigo en sí sí es difícil de hacer. Pero el error del bolsillo fue terrible. O sea, fue letal. De verdad que mal, pésimo. Así es que eso, chicas y chicos. Espero que les haya gustado este video. Obviamente, como les dije, les voy a dejar toda la información acá abajo en la cajita de descripción. Si tienen alguna duda, obviamente me lo dejan acá abajo. Tratad de contestar lo más pronto posible. Y eso, les mando un beso gigante, un abrazo enorme. Muchas gracias a todas las tiendas por haber querido colaborar conmigo. Y eso, nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.